Desde la Superintendencia de Transporte se conoce de la presencia fundamental para lograr continuar con programas administrativos en estas zonas portuarias de Colombia. La Superintendencia de Transporte hizo acompañamiento en estos cuerpos de agua con el fin de conocer a fondo los derechos y deberes de los consumidores y empresarios de estas zonas. Desde el distrito de Barranca Bermeja la Superintendencia de Transporte se encuentra haciendo presencia con la finalidad de socializar las funciones que le corresponden en materia portuaria, especialmente en esta zona fluvial que se encuentra siendo uno de los principales centros hacia futuro para el multimodalismo. Asimismo la Superintendencia de Transporte realiza operativos de transporte terrestre con el fin de luchar contra la ilegalidad.